Hermanos y amigos, ¿cómo están? Aquí estoy transmitiendo un mensaje. Estaba pensando, amigos, en que si yo fuera millonario, ¿qué cosas no harías? ¿O qué cosas dejarías de hacer si fueras millonario? Esa es la pregunta, esa es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué cosas harías y qué cosas no harías si fueras millonario? Bueno, yo creo que lo primero que yo haría era donar parte de mi dinero a un lugar donde se cuidan niños, para darles de comer a los ancianos y a los niños. Otra cosa que haría es irme de vacaciones, por lo menos 15 días, a una isla, a una isla muy lejana. Entonces me iría de vacaciones, con gastos pagados y todo. Las cosas que no haría, si yo fuera millonario, es número uno, discriminar a alguien. Número dos, volverme arrogante, prepotente y hacer de menos a los demás. Creo que esas son las cosas que no haría. Lo demás, pues darle a las personas pobres, ayudar a la gente necesitada, abrir fuentes de trabajo. No sé, te hago la pregunta, ¿qué harías si fueras millonario? Mira cómo andamos trabajando aquí y la verdad que es una colonia bastante rica, una colonia muy acomodada, se puede decir. Pero sin embargo, mis hermanos, creo que si yo fuera millonario, no viviría aquí. No, me compraría una mansión o de repente, bueno, aumentaría de sueldo. Me chocaría con, me codiara con gente importante también, pero jamás haría de menos a la gente pobre. Eso jamás. Más bien trataría de ayudar al que puedo. Y no sé, algunas cosas más que se le pueden ocurrir a uno cuando uno es millonario. Entonces, no es que dejaría de trabajar. Yo creo que seguiría trabajando. Tal vez no igual. Pero sí, seguiría trabajando, ganándome el dinero honradamente. Así como ando aquí, tal vez o de repente cambiaría de trabajo. ¿Verdad? Pues que la verdad que aquí este es un trabajo bastante fuerte, bastante pesado. Para un pastor, así como yo, de mi categoría, creo que es un trabajo bastante fuerte. Pero nada, mis hermanos y amigos, doy gracias a Dios primeramente. Porque la virtud que Dios me ha dado, la vocación que Dios me ha dado y la facilidad de palabras que Dios me ha dado. Creo que no cualquiera las tiene. Bueno, mis hermanos y amigos, no agarren en serio este video porque a veces son locuras. Pero si algún día le pego al gordo o un día el Señor me bendice, sepan lo que seguiré siendo la misma persona. Una cosa que no haría también es prestar dinero. No, no andaría prestando mi dinero. Mejor le regalaría a la gente, pero no prestar. Porque hermanos, hay gente que se acerca a ti cuando tienes fama, cuando tienes dinero. Te piden prestado sabiendo que no te van a pagar. Entonces creo que eso sí también, creo que eso no lo haría. Andar prestando mi dinero, mejor le regalaría. Si alguien tiene necesidad, por A, X razón. Pero eso sí, que tenga necesidad. Porque mucha gente te pide prestado. Mucha gente te dice que tienen necesidad y son grandes araganes. No quieren trabajar. Entonces esa gente no la ayudaría yo. Más bien le buscaría trabajo para que se gane el dinero con el sudor de su frente. Ahora, déjame tu comentario para ver qué harías tú y qué no harías si fueras millonario. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Que la paz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre ti. Y no te olvides, lee la Biblia. Que Dios te bendiga.